Bienvenidos, mis amigos de Conexión Latina. Hola, soy Scarlett Aranda y estoy muy contenta. Les envío un abrazo bastante fuerte. Y hoy los voy a enamorar con todo lo que les voy a mostrar y un poquito de todo lo que les voy a hablar también. Quiero enviar un saludo bastante especial a Dani. Dani, te extrañamos por aquí, por nuestras tierras. Esperamos que ya todo esto pase pronto y ya no tengamos que andar con esas mascarillas por todos nuestros lugares bellos igualmente para poder disfrutar y que te vengas con tus amigos, tu familia, qué sé yo, igualmente las personas que nos están viendo. Hoy tenemos un especial de música, o sea, aparte de enamorarlos con la gastronomía, con lo bello que es mi país, vamos a bailar bien, sabroso. Así que vamos a dar inicio desde ya y nos vamos con Casabe. Casabe con esta muy buena canción que se llama Balabá. Vámonos. ¡Gracias! Que es linda eres tú, me tiene hipnotizado Bailando el balapa, me vas a enloquecer Mueve para arriba, me voy para abajo Mueve la cintura, mami, el control voy a perder Mueve para arriba, me voy para abajo Dale suavecito, mami, loco, me vas a meter Lleva a casa de mami Balapa, 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 balapa Supa, tiki, supa, tiki Balapa, 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 balapa Estamos muy contentos, muy felices mis amigos De Conexión Latina y dan un enorme saludo Hasta donde te encuentras Estamos aquí con mi amiga Marisabel Ya nos va a contar un poco sobre la reapertura Ya estamos volviendo ya a confiar A querer apoyar a estas personas Que con sus negocios nos dan el todo por el todo Bueno, a los visitantes, tanto extranjeros como nacionales Estamos bastante orgullosos del lugar Porque aparte de bonito, la comida, la gastronomía Aquí en Honduras es excelente Mi amiga, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí Encantada que nos estén visitando Para que vengan a conocer nuestro lugar ¿Cómo se llama aquí y dónde exactamente lo encontramos? Ok, nosotros somos Troquero Food Es un parque de trocos Que estamos en el kilómetro 7.5 Salida al sur En la carretera que va hacia Choluteca Pues como les decía Es un parque de trocos Ahorita estamos aproximadamente Unos siete trocos Reactivando, confiando en Dios Y confiando en nuestro pueblo El apoyo de ellos, ¿verdad? Estamos tratando de darles la mejor comida Y un lugar bonito, agradable Y sobre todo con las medidas de bioseguridad Así que a todos los latinos que nos están viendo Y se vienen para Honduras Y van a... Y se vienen a la capital pues bastante cerca Se vienen a este hermoso lugar Y a comer bastante delicioso La invitación ya está hecha, ¿cierto, amiga? Así es O sea, totalmente invitados, ¿verdad? Esta es su casa Estamos atendiendo de 11 a 8 de la noche por el momento Solo los lunes cerramos Pero de ahí de martes a domingo Esta es su casa Es un paraíso pequeño Cerca de la ciudad Están a 15 minutos de Tegucigalpa Así que, bueno, lo estamos invitando Pueden venir con mucha seguridad con sus niños Tenemos juegos Tenemos también fogatas en la noche Y ya pronto pues vamos Si se reapertura Vamos a traer también los conjuntos musicales Que tenemos para los sábados Y el carioque para los viernes Excelente Si quieren ir a respirar aire puro Aquí es Mientras tanto Nos vamos a disfrutar de la buena música hondureña Porque hasta eso tenemos Muy buena música Y por ahí me comentaron Que a Dani le encantaban las chicas rolan Así que vamos a disfrutar un poco De esta canción que se llama Pai Nos vamos Chicas Roan Quiero darme un paseo Y fantasear mi imaginar Invitar a mis amigos Pa' que vayan a gozar No hay pereza No hay tristeza Todos quieren celebrar Hagan fina Lleven ritmo Por la calle Number one Que delicia Que alegría Encenderse Pa' bailar Ponte delanito Y empiéselo a brillar Y para que no olviden nuestras tierras Nos vamos a ir con los bohemios Con Negrita Linda Pero antes Enviarle un caluroso saludo A todos los latinos Que nos están viendo en la Unión Americana Muy contentos de verdad Y estamos aquí muy ansiosos Por recibirlos a ustedes Negrita Linda De los bohemios Vamos Ay Negrita Linda Estoy atrapado Y si me das un beco Yo nunca quiero ser generado Y es que son tus ojos Que me han enfocado Y no quiero Durante de querer Estoy enamorado No, 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 no Déjame explicarte Por qué me afecta Tu pelo, cara Tu mirada coqueta Siempre tan bella Tan segura y completa Son mi solución Mi vida, mi receta Con una atleta Disquieta me volvió su mayoneta No puedo aceptar Que ella me someta Pero a cambio de su boca La debida completa Al lado de negro La dejamos en la paleta Y no lo puedo ocultar Solo te digo algo más Ejercutó Los hermanos de Dios Aquí la comida Sí es rica La cocina auténtica mexicana Está en Taco Rico Cada uno de los platillos Están preparados Con los ingredientes Y productos de nuestra tierra Bebidas y aguas naturales Los momentos ricos Con familiares y amigos Se pasan en Taco Rico También atendemos Fiestas y reuniones Tacos ricos En Taco Rico Si no, vean usted Taco Rico 4811 Emoston Rock Highest Bill, Maryland Gran variedad de artesanía Para ti en los Amigos Latin Market Los Amigos Latin Market Productos de México y Centroamérica Venta al mayoreo y menudeo Frutas y verduras frescas Carnicería Envío de dinero Y más Trajes típicos de Oaxaca Y que viva México Cientos de productos mexicanos Para su hogar y sus tiendas Las unidades están listas Para llevar el producto a su hogar Y sus negocios Somos Los Amigos Latin Market Los Amigos Latin Market En Greenville, Maryland Bienvenidos a Taquería y Rosticería El Rey Lo auténtico en comida mexicana Caldos, carnitas, quesadillas Y más Licuados, aguas frescas Lo mejor en comida mexicana Lo encuentra aquí El riquísimo pollo rostizado Los taquitos, las tortas Todo es delicioso En Taquería El Rey El Rey Taquería y Rosticería En River del Maryland Asesoría salvadoreña La licenciada Mercedes Hernández Y su personal le atiende Poderes a surtir efecto en El Salvador Partida de nacimiento Cartas, divorcios, traducción Renovaciones de permiso Ciudadanía Documentos y otros Le servimos En Wuprich, Virginia Y en Highersville, Maryland Rinconcito salvadoreño Artesanías Trajes típicos Golosinas de El Salvador Ropa para niños Camisetas de tu equipo favorito Ropa y más A los mejores precios Visítenos en La Pulga Ruta 1 El Rich Maryland Me encuentro en Joyería y Perfumería Daisy Perfume para ella, para él, para niños y para jóvenes Dentro del Free Market Sábados y domingos Perfumería y Joyería Daisy Venga Audio México Sábados y domingos Acá en el Free Market Los atiende y le dan precio En Audio México Usted puede pedir rebaja Usted puede pedir rebaja Recuerde Audio México en el Free Market Sábados y domingos Tienda de variedad y bazar Tenemos las camisetas de tu equipo favorito Ropa para damas, caballeros y niños Variedad de ropa íntima Para damas Visítenos en La Pulga Ruta 1 al Rich Maryland Estoy en el Free Market La mejor zapatería del mundo Zapatos para toda la familia Incluso hasta para la abuelita Zapatería López Ya saben Vengan Nos vemos en el Free Market Dentro del Free Market Mire M.I.F. Recuerde Colchones de una plaza Dos plazas Tres plazas La quincea Lo que usted quiera Camas completitas Artículo de limpieza Todo dentro del Free Market M.I.F. Marisela Belleza y Salud De todo Vitaminas Llevas Para adelgazar Para el corazón Para el colesterol Si tú quieres abrirte un negocio Conversa con Marisela Belleza y Salud Los hermanos arriolantes Los hermanos arriolantes Mis amigos Continuamos en el bello Hermoso Utila Acá disfrutando De lo mejor De los bellos paisajes Que ofrece Utila Aquí vamos a bailar De lo mejor De lo mejor Una rica Y hermosa punta Con los hermanos Arriolantes Padre Matos Batre Matos Las Tres Las Tres Than La Tres De lo mejor La Ol La La Todos La 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 Amigos, seguimos en Utila Cinco días hermosos Públicamente agradecer al señor alcalde Por la gentileza de invitarnos Por querer mostrarle al mundo entero Lo que es Utila Una isla Un paraíso escondido en el Caribe Un lugar que sé Que usted ya está enmarcando en su calendario Para sus próximas vacaciones Nos encontramos con amigos Lo acabo de conocer y parece que nos conocemos años Jorge está conmigo en el programa Conexión Latina El cual le doy la bienvenida Jorge, que amabilidad de estar en tu restaurante Bienvenido a tu programa Conexión Latina Muchas gracias por visitarnos a nosotros Y lógico que esta es una expresión pequeña De lo que es el espíritu latino Que tú la has de conocer mejor que nosotros Y estamos en una isla Grandiosa Pequeña tal vez Pero que tiene una biodiversidad Fabulosa Un paraíso escondido en el Caribe de Utila Ahora hablemos de tu restaurante ¿Qué nos ofreces al turista? Es delicioso ese pescado que hemos saboreado Sé que hacen mucha pasta Y hay una serie de platos muy deliciosos que se venden Y se brindan al turista aquí en Utila y en tu restaurante Pues es prácticamente la base de una comida italiana Con ciertos platos internacionales Pero sí, siempre manteniendo ese olor del Mediterráneo La dieta mediterránea Combinada con un poco caribeño Porque tú aquí puedes comer pescado del día Pescado fresco Yo los invito a visitar nuestra pequeña isla de Utila Y cuando venga a Jorge Pregúntele de los Tratados de Ginebra Que él sabe muchísimo de eso Vamos a continuar con mucho más de este súper especial Eso me preguntan cuando venga Mis amigos, continuamos acá disfrutando Es espectacular Daniel, ¿qué observas? ¿Ves alguna sirena? Me han dicho que acá hay tesoros Me han dicho que acá en Utila Se encuentra una hermosa sirena ¿Pero qué les parece, amigos? Si mientras yo y Eli buscamos la sirena Ustedes se quedan bailando Más punta Más música catracha Más del hermoso Honduras Más del bello Utila Sigan bailando Sigan disfrutando Vecina, saque el esposo Esta canción le dio la vuelta al mundo Y va de vuelta, papa Maestro Pilo Tejeda Es un honor Y va de vuelta, papa Tacone. Sopa de caracol. Cinco días, seis días, siete días, ocho días, un mes, tres meses, un año, dos años, me quedo a vivir en Guadalajan. qué hermosa su gente qué maravilloso vivir al lado del mar y poder disfrutar con tanta belleza tantas mujeres lindas que están por acá cuál es tu nombre lorena hoy hace una invitación a que vengan al bar que está sabrosa que si todos los días y prefieren venir a donde se corrija rija 100% rija ok cuéntame cuál es tu nombre selena cuántos años tiene soltera casada soltera teléfono el próximo programa señoras y señores vamos a continuar vecina no se siente agarra el esposo levántelo de la silla porque seguimos disfrutando de la hermosa música de este paraíso tila y de este país que abre los brazos a todos ustedes más música de honduras de ahí le quítate el pantalón el calor ponte al bikini ponte al bikini ponte al bikini que se ve sexy ponte al bikini ponte al bikini ponte al bikini que se ve sexy son las doce tú en mi coche te pongo música de chupa que goce saca la pose boom boom retoce te aplico bronce adora haciendo que te toques estamos en verano vamos a surar a la playa seguimos disfrutando acá con más nos vamos a una pequeña pausa y regresamos me encuentro en joyería y perfumería Daisy perfume para ella, para él, para niños y para jóvenes dentro del Free Market sábados y domingos perfumería y joyería Daisy venga Audio México sábados y domingos acá en el Free Market los atiende y le dan precio en Audio México usted puede pedir rebaja recuerde Audio México en el Free Market sábados y domingos tienda de variedad y bazar tenemos las camisetas de tu equipo favorito ropa para damas, caballeros y niños variedad de ropa íntima para damas visítenos en La Pulga Ruta 1 al Rich Maryland estoy en el Free Market la mejor zapatería del mundo zapatos para toda la familia incluso hasta para la abuelita zapatería López ya saben vengan nos vemos en el Free Market dentro del Free Market mire MIF recuerde colchones de una plaza dos plazas tres plazas la quincea lo que usted quiera camas completitas artículo de limpieza todo dentro del Free Market MIF Marisela belleza y salud de todo vitaminas hierbas para adelgazar para el corazón para el colesterol si tú quieres abrir tu negocio convenza con Marisela belleza y salud Restaurante La Sirenita sienta, saboree identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana venga a celebrar con los amigos y toda la familia abrimos todos los días de la semana La Sirenita Restaurant 4911 Emoston Rock Highestville, Maryland teléfono 301-8640188 ¡Bienvenido a La Sirenita! Gracias a ustedes por preferirnos Joyería Ellis joyas en oro y plata a precios bajos cadenas, anillos, pulseras, relojes tenemos toda clase de perfumes somos artesanos diseñamos joyas a su gusto también reparamos y grabamos letras en su joya quiere iniciar su propio negocio nosotros vendemos al menor y por mayor además hacemos apartados Joyería Ellis visítenos 4932 a Napoli Road Bladesburg, Maryland y los sábados y domingos le atendemos en la pulga Ruta 1 El Rich, Maryland Bienvenidos a Taquería Puebla Riquísimas sopas Riquísimo mar y tierra en Taquería Puebla Los tacos en Taquería Puebla son únicos Más de 60 platos en Taquería Puebla Variedad de postres en Taquería Puebla Auténtica comida mexicana en River del Maryland al lado del correo Pero grito siendo el rey Bienvenidos a Taquería el rey número 2 Nuestra comida tiene el sabor color y aroma de México Todo platío está hecho con los ingredientes tradicionales y originales de México El auténtico sabor mexicano Taquería el rey número 2 A la familia le encanta Visítenos 6017 Avenida 66 River del Maryland Pero grito siendo el rey La familia le encanta La familia le encanta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me despido, soy Scarlett Aranda. Hasta luego. ¡Sopa de caracol! ¡Sopa de caracol! ¡Gracias! ¡Gracias!